La Dirección General de Desarrollo Fronterizo continúa reparando los caminos interparcelarios en zonas de las fronteras. Ahora estamos en la finca 1 y 2 del kilómetro 17, donde varios kilómetros han sido reconstruidos por instrucción del Director General, el Ingeniero Miguel Alejandro Bejarán. Dirección General de Desarrollo Fronterizo, trabajando por el desarrollo de una mejor nación. Somos Frontera. ¡Gracias!